¿Qué tal? ¿Cómo les va? En perfiles de hoy, Jorge Capato, de una larguísima trayectoria que según él define es una prédica en el desierto, pero obsesivo con el cuidado del medio ambiente, con lo que hoy estamos padeciendo los santafesinos, los argentinos en gran parte del mundo, todos los campos inundados, Santa Fe con problemas, lluvias convectivas que hacen prácticamente imposible la convivencia, y hay mucha gente que viene luchando desde hace mucho tiempo, la depredación de nuestros ríos, en fin, muchos temas que tienen que ver con generar tal vez nuevas conciencias, o una conciencia de nuevas generaciones, porque tal vez la nuestra está perdida en este tema, pero creo que Jorge Capato ha sido uno de los pilares fundamentales incluso en muchas leyes que tuvo que aprobar la provincia de Santa Fe para que cuidemos nuestra naturaleza, y hoy lo sufrimos en los servicios elementales, en nuestras calles inundadas, en no tener baños, en problemas de salud, en problemas de epidemias, en fin, Jorge Capato hoy con nosotros. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo te va? Bien, Guillermo, igualmente, un gusto para mí estar dialogando con vos y... ¿Dónde nace esta obsesión por el cuidado del ambiente? ¿Cómo nacen vos? ¿Desde chico? Mira, sí, yo desde chico, yo tuve una infancia muy solitaria, soy hijo único, y pasé muchas horas en un patio muy grande de una casona de calle Valcarce, donde lo único que tenían eran árboles, plantas, bichitos, y creo que mi destino hubiera sido ser biólogo, pero como dice un biólogo amigo, afortunadamente dejé de ser biólogo, y me interesó siempre... bueno, me interesó mucho la ciencia, de hecho estudié química, fui profesor de química muchos años, tengo muchos años de docencia, y el contacto con mis alumnos y las preguntas de mis alumnos me hacían que yo tuviera que dar una respuesta lo más certera posible. Y otra cosa que siempre tuve mucho cuidado fue con las fuentes de información, yo siempre fui a las fuentes, por ejemplo, yo recibí a Salud Mundial, la revista de la Organización Mundial de la Salud, por correo, cuando tenía veintipico de años, y la recibí durante muchos años, y me interesó mucho la relación, te escuché a vos recién mencionar el tema salud, las relaciones entre salud y medio ambiente, y después me interesaron mucho, bueno, cuando se hace la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el medio humano, en Estocolmo 72, me interesaron mucho los documentos, y la verdad, si vos me preguntás, yo no sé cómo me las ingeniaba para tener todo eso en papel, porque te estoy hablando en una época que no había internet, no teníamos computadora, ni siquiera teníamos fax, nuestro único medio de comunicación era el teléfono y el correo postal. Y tampoco había conciencia de medio ambiente, tampoco. No, 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 yo la primera conferencia sobre ecología que di, pregunté a ver qué les había aparecido, y un señor allá me levanta la mano y me dice, muy bien, profesor, lo que usted habló sobre las ecografías. Todo eso, la verdad, era durísimo, durísimo, ¿no? En este sentido tenemos ahora una conciencia global, yo te diría muy importante, el problema que la situación medioambiental se le ha ido de las manos, no a un presidente, ni a dos, ni a tres, se le ha ido de las manos a la dirigencia mundial, es decir, esto es como una maquinaria que tiene vida propia y que es muy difícil, no digo enfrentar, sino siquiera intentar detener, donde la economía es el motor y para colmo hay países, es decir, hay potencias mundiales donde sí, el concepto de la problemática ecológica como caso de China, obviamente no interesa en absoluto. ¿Y en aquel momento, en la década de 70, 80, 90, imaginabas vos que íbamos a tener hoy los problemas que tenemos? Mirá, yo la verdad no creí que iba a haber todo esto. ¿No? No, esto para mí es terrible, es terrible y siempre pienso que debería haberme equivocado. Yo me acuerdo de una conferencia que tenía en los años 80 donde había varios funcionarios y bueno, alguna gente dijo, qué bien, qué bien lo que dice este muchacho. Yo había hablado, yo fui un eslabón de transmisión entre los que más saben, básicamente, insisto, la fuente es confiable, el programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que yo recibía los primeros informes, yo tuve en mis manos los primeros informes del panel intergubernamental sobre el cambio climático, el famoso IPCC que sigue haciendo sus informes anuales y bueno, y este hombre dice, pero es un poco alarmista. Entonces, claro, nosotros cumplimos esa función de alarmar, no de atemorizar, pero sí de encender una luz roja. Es decir, es la función que tuvimos y creo que la tenemos hasta ahora, ¿no? Aunque parezca elemental, ¿por qué tenemos hoy en día inundaciones, lluvias, anegamientos, lluvias poderosas con mayor frecuencia, tornados, etcétera? Bueno, hace 20 años yo ya leí en ese informe de Naciones Unidas del panel climático donde están los mejores expertos, o sea, expertos incuestionables que han dedicado su vida al estudio del clima y a la evolución global del clima y al calentamiento del planeta y hace 20 años la Cuenca del Plata, dentro de la cual estamos inmersos nosotros, ya se subrayaba, ya se marcaba con resaltador fosforescente que era una de las más vulnerables del planeta. ¿Qué significa? Que dentro de las zonas con mayor impacto del cambio climático, la Cuenca del Plata iba a ser una de las más castigadas. Pero, ¿qué ha pasado en estos 20 años? Tenemos menos con qué resistir. Es lo que yo te decía en tu programa de radio. Es decir, no es lo mismo que a vos te agarre un dengue o una gripe, si vos sos una persona sana, que si vos tenés una enfermedad crónica, cualquiera ella sea. Es decir, acá pasa lo mismo. Nuestro ecosistema está debilitado. En estos últimos 20 años Paraguay prácticamente arrasó con la totalidad de sus bosques. En Bolivia, yo de camino venía recordando cifras que escuché hace 5 años, Bolivia ya deforestaba 300.000 hectáreas por año en los llanos bolivianos para monocultivo. Brasil hace 30, 40 años arrasó toda la mata atlántica. Si vos pasás la frontera de misiones a Brasil, pasás de la selva a una especie de llano infinito hasta que entrás en Mato Grosso. Es decir, todo eso que antes absorbía, que era una esponja verde gigantesca absorbente, ya no está. Entonces, los ecosistemas han perdido lo que llaman resiliencia. Es decir, la capacidad de este enfermo de reponerse ante este... Viste, es como un tipo que le den en un torneo de bosques, le den una piña gigantesca. O sea, en vez de bosques tenemos asfaltos que vuelvan a generar humedad y más lluvias. Sí, asfalto o suelos agotados. Porque además, las técnicas agrícolas, con un sentido extractivista inmediatista, están extenuando los suelos. Entonces, se provoca lo que hace ya, esto se sabía, hace 100 años, el achatamiento de los suelos. Es decir, acá hubo gente en Argentina que fueron pioneros en el tema de la conservación del suelo. Que yo creo que el INTA, por ejemplo, nace con esa consigna, con esa concepción de conservar el suelo. Porque el suelo es el mayor capital de cualquier país del mundo. Y más en un país como nuestro, que ha cimentado su economía, nos guste o no, en la producción de alimentos. Bueno, estamos produciendo una cantidad de productos de exportación, pero a un costo muy alto. Nuestra agricultura no es ahora la que era hace 50 o 100 años. El campo es completamente diferente. Yo, digamos, te miro y te invito a vos y a toda la gente que ve el programa a rememorar cómo era el paisaje que nosotros vimos cuando éramos chicos. Eran campos con cortinas forestales, bosques de raparo, había lagunas, lagunas bailaguas de reservorios naturales. Todo eso no está más. No hay nada. Lo que hay es una inmensa superficie de 20, 25 millones de hectáreas de monocultivos que reaccionan de otra manera. Es decir, que no nos están protegiendo frente a esta ecuación letal de cambio climático más el niño. Te invito a una pausa y enseguida me gustaría preguntarte ¿qué tenemos nosotros a mano para hacer como ciudadano y como Estado? ¿Hay algún tipo de herramienta? Sí, claro. Enseguida, con Jorge Capato. Bueno, seguimos con Jorge Capato hablando de lo que hoy padecemos y de lo que se había anticipado que íbamos a padecer. Inundaciones, tormentas que arrasan con viviendas, familias, en fin, desborde de los ríos y, bueno, prácticamente lo amigable de la naturaleza termina siendo un enemigo, ¿no? Como es el río, por ejemplo. Es que le decía otro colega periodista ayer en una nota y si la Pachamama es una señora muy buena que nos da todos los dones de la tierra, el agua, los alimentos, todo lo que permite y hace posible y mejor nuestra vida. Pero también es una señora muy irascible y despiadada a la hora de reaccionar. Es decir, no se te ocurra tocarla, molestarla o dañarla porque te va a devolver una bofetada que te va a hacer, como dicen, te va a hacer la cabeza giratoria. Es decir, es una señora muy irascible y lo está demostrando. No creamos que esta naturaleza puede aguantar y aguantar. Y si ya demostró que nos está devolviendo. Y eso responde a tu pregunta de recién. Yo la verdad no creí que iba a haberlo en nuestra generación. Pensé que iba a ser para después. Ahora, vos me preguntaste qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Pero como ciudadano, ¿qué podés hacer? Mirá, muchas cosas. La famosa guía es la 100 cosas que vos podés hacer para salvar el planeta, que va de cosas tan tontas que ya todo el mundo leyó, como es si salís del baño apagar la luz, cambiar los foquitos de la casa, ahora están las lámparas LED, son carísimas, pero son de muy bajo consumo. Mucho mejor que las lámparas llamadas de bajo consumo, que ya te diría que habría que ir dejándolas de lado. Desde cosas tan simples como esa, hasta plantar árboles con los chicos en las escuelas, cuidar el consumo de agua, y luego hay que informarse, porque, digamos, si acá vos preguntaste también qué debería hacer el Estado. No, no, es una segunda etapa de la pregunta. Ah, es una segunda etapa. Pero, por ejemplo, ¿vos usas energía solar, vos? Sí, sí, sí. Yo después de mucho tiempo de hablar, finalmente hace cinco años, compré un colector solar térmico, es decir, un termotanque solar, lo tengo en el techo de mi casa, son 300 litros que abastece mi casa de agua caliente sanitaria, es decir, para la cocina, para el baño. Funciona tan bien que en verano lo tengo tapado con una media sombra, porque si no saldría el agua, saldría vapor por la canilla. Funciona extraordinariamente bien y está a un precio accesible ahora. Ese es el cambio tecnológico. Ahora ya podemos comprar la tecnología verde. ¿Te sale más barato que la EPE, que la tarifa de la EPE? Mirá, yo ahorré mucho gas. Yo ahorro 5.000 pesos, yo vivo fuera de ciudad, ¿no es cierto? Yo ahorro una cantidad de tubos de 45 kilos, que yo ya amorticé el aparato en dos años, y hoy cuando la gente me pregunta qué es eso que tenés en el techo, le digo una fábrica de servilletes. Y es tal cual. ¿Fábrica de servilletes? Claro, porque si vos te compras un auto, el auto se va depreciando. Y en realidad te genera un servicio, pero no te genera dinero. Al contrario, te hay que pagar la patente, ponerle combustible. Esto no. Esto es un elemento completamente pasivo, pasivo, donde no hay nada que se mueva a salvo la circulación del agua. La energía del sol entra en unos tubos de vacío de vidrio y sale agua caliente a 80, 90 grados, lo que vos quieras. Ahí también estaba leyendo, hay retardadores de lluvia, con agua de lluvia para el riego, para la limpieza de la casa, en fin, con electrobombas que puedan circular en parte de la casa. El paso siguiente, y es lo que me propongo, y justamente ahora vengo de hablar con los técnicos que ya están aprendiendo a instalar esto, son los paneles fotovoltaicos, que es la otra gran aplicación de la energía solar. Significa que vos poniendo estos paneles en tu techo, generás ya no agua caliente, sino energía eléctrica que se inyecta a la red, va a un medidor, que la provincia de Santa Fe, hay que decirlo, es la primera, la EPE, la primera empresa eléctrica de todas las provincias argentinas que aprobó esto por ley, va a un medidor bidireccional. Durante el día que vos producís con el sol mucha electricidad, se lo estás vendiendo, te lo estás descontando de la tarifa de la electricidad. Eso es un poquito más al lado, pero es lo que se viene. ¿Y eso por qué no está al alcance de la gente, digamos, los paneles solares, la energía alternativa? Por lo que yo te quería decir, falta educación y falta información, falta que los medios hablen de estas alternativas. ¿Cuándo? Y yo te diría cotidianamente, si aparte de todos los temas muy importantes de la política, de los aspectos críticos, de los accidentes, de Costa Salguero, todo, que es, digamos, fundamental que los medios lo analicen, no solo que lo describan, sino que lo analicen, que analicen el porqué, todos queremos el porqué y las soluciones, acá también. Este ha pasado a ser un tema central de nuestras vidas. Se dé cuenta el Estado o no se dé cuenta, se dé cuenta el ciudadano o no se dé cuenta, ha pasado a ser un tema central de nuestras vidas. Esta catástrofe que vivimos hoy corre el telón y nos muestra todo lo que no hemos hecho durante estos 20 años. ¿Y uno no cree que puede sentirse insignificante frente a determinados intereses, por ejemplo, de las mineras, etcétera? O sea, uno va, hace la horro, apaga la luz del baño y te están explotando una minera que contamina a media provincia, por ejemplo, ¿no? Mira, hay una parte nuestra que se siente derrotada. Sí. Pero hay una parte nuestra que conserva la esperanza y sobre todo el deber de la acción. No importa, no importa, acordate la frase de Martin Luther King, aunque mañana supiera que el mundo se termina, mira vos lo que estamos hablando, ¿no? Dice Luther King, aunque mañana supiera que el mundo se termina, igual plantaría mi manzano. Y ayer leí una frase sobre los árboles, dice, el árbol más importante de tu vida, si no lo plantaste hace 20 años, plantalo mañana o plantalo hoy. ¿Viste esas cosas que circulan por el Facebook? Yo tengo un sueño, decía Martin Luther King, el famoso discurso, ¿no? Claro, el sueño hoy es volver al mundo de nuestros abuelos. Digamos, un mundo donde no existían estas catástrofes, donde vos podías dejar la puerta abierta, donde las señoras se sentaban a charlar a la tarde en la vereda. Ahora, insisto con este tema, Jorge, porque como ciudadano uno por ahí siente impotencia porque uno trata de preservar esto, pero los intereses corporativos y multinacionales operan sobre los gobiernos, los gobiernos deciden, ¿no? Deciden si nos contaminan o no, si autorizan frigoríficos para la depredación de los peces en Santa Fe, por ejemplo, no, y uno recuerda cuando la gente pescaba en la costanera de Santa Fe, en el borde de la costanera. Hoy, digamos, un recurso que es de todos. vos sabés que yo peleé 15 años contra eso, esa parte mía sí está derrotada. ¿Sí? Sí, esa parte la derrotaron. Me queda esta otra de la que hablamos, de la esperanza, de esto. Yo decidí no dedicar más tiempo a eso, lo di por perdido. Lo di por perdido. Ahora, si vos me querés decir por qué lo diste por perdido, vuelvo a lo que te decía en tu entrevista radial. Vamos a leer Laudato Si. Y yo te digo, yo no soy un militante católico, yo tengo una herencia cristiana porque mi familia es cristiana, así que lo que te diga va más allá de mis creencias. Laudato Si la tienen que leer los ateos, los católicos, los musulmanes, los musulmanes, si los hubiera, los budistas, todos. ¿No? Y los curas deberían estar dándolo, analizándolo con su feligresía. Los colegios católicos, los docentes de los colegios católicos, bueno, si no leíste Laudato Si, estás en un grave problema. Estás en un grave problema porque no estás entendiendo el mundo en el cual vivimos y por lo tanto no se lo estás pudiendo transmitir a tus alumnos. Lo mismo si sos periodista, lo mismo si sos padre de familia, lo mismo si sos un ciudadano común. Hay que leerlo. ¿Cuánto cuesta nada? Lo bajás de internet, pones Laudato Si y bajas solo. Hay que leerlo porque yo sé que el tiempo se nos termina, pero lo que dijo esa encíclica y lo que dijo Francisco esa encíclica no tuvo Naciones Unidas y yo me leí todos los documentos de Naciones Unidas no tuvo nunca el valor de decirlo porque esa encíclica tiene valor por lo que dice pero tiene otra B que es visión y tiene una tercera B que es la fundamental. Tiene valentía. Léanla, por favor. ¿Cuál es el problema que viene por si no estamos nosotros? Pero ¿cuál es el problema que crees que viene? Porque uno ve que digamos que la falta de cuidado del planeta es cada vez más grave en distintos hechos, ¿no? Pero a su vez también hay una generación que empezó a tomar conciencia del medio ambiente. ¿Qué crees que es lo que viene, Jorge? Lo que viene debo decirlo con dolor porque yo también tengo hijos tengo tres hijos dos hijas y un hijo mi hijo es pequeño y todos los días lo miro es un mundo muy difícil donde hay siete mil, ocho mil millones de personas que se van a encontrar con esto que estamos viviendo hoy pero peor y donde el aumento de la pobreza y la desigualdad van a seguir en aumento y esos dos problemas que creo humildemente en mi capacidad de análisis son los dos problemas más graves de la humanidad del siglo XXI el aumento de la pobreza y el desastre ambiental que juntos juntos nos van a hacer muy difícil a la raza humana enfrentar este desafío de supervivencia de supervivencia y cómo vamos a sobrevivir en ese sentido te digo mi último esfuerzo está pensar también en un esfuerzo interior porque nosotros pensamos que los cambios tenían que venir de un cambio de estructuras hubo una parte de nuestra generación que pensaba que los cambios iban a venir desde el poder hoy sinceramente pienso muy diferente a cuando tenía 20 años hoy pienso que realmente el cambio tiene que venir de un cambio profundo dentro de nosotros mismos a partir de nosotros mismos y a partir de cambiar radicalmente muchas de nuestras conductas cotidianas desde lo pequeño hasta lo mediano hasta lo grande hay que militar en favor del medio ambiente ¿no? absolutamente 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 hay que repudiar a los cazadores furtivos hay que pelear por nuestros ríos ¿no? sí a los que deforestan claro porque realmente ha sido un placer para mí también me siento menos derrotado estando aquí y sabiendo que hay gente que nos escucha bueno, bueno muchas gracias por haber venido no, por favor Jorge Capato estuvo con nosotros que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.